¿Qué pasa con Felipe Acosta? No tanto fútbol, que es lo que queremos mostrar, sin embargo el segundo tiempo mostramos una mejor cara, presión arriba y tuvimos alguna que otra oportunidad que debemos haber concretado, pero lo que tú dices, el segundo tiempo es muy superiores. Punto que me imagino, no sé si os dejará un sabor. Bueno, queríamos más, lo que te dije, veníamos buscando los tres puntos, sin embargo, pues por lo que vimos, campo complicado, cancha también difícil y un rival bastante intenso, así que un punto importante no perder y seguir ahí, digamos, con la racha de invictos que veníamos. Te hemos visto ahí en el centro del campo cómodo, intentando tener el balón, intentando llevar el juego hacia adelante, ¿te has sentido bien en el primer partido? Sí, sí, con confianza, afortunadamente, el míster de mis compañeros, que eso tú sabes que es fundamental para cualquier jugador, me he sentido muy arropado y eso es fundamental para uno desempeñarse bien. Muchas gracias.